Desde las directivas de Unisangil por intermedio de la sección de bienestar universitario, fue socializada la programación que se llevará a cabo durante la Semana Santa. La funcionaria a cargo indicó que el XXII Festival de Música Colombiana Andina y Sacra, modalidad esta última, está a cargo de Unisangil. Este cronograma se va a llevar a cabo a partir del lunes 15 de abril y va hasta el día miércoles 17 de abril. Entonces la invitación muy especial es para que el lunes 15 de abril nos encontremos en la parroquia El Divino Niño, a partir de las 7 de la noche. Ese día vamos a estar con el Coro Juvenil del Instituto de Cultura y Turismo, el Coro Unisangil y la Banda Sinfónica del Instituto de Cultura y Turismo. El día martes 16 vamos a estar reunidos en la Iglesia María Auxiliadora, a la misma hora, a las 7 de la noche, y ese día nos van a acompañar los coros invitados. Para este año tenemos dos coros, uno que viene de la ciudad de Medellín y el otro que viene de Cartagena. El Coro Iventus viene de Medellín y el Coro Boshí del Mar, que viene de Cartagena. Son unos coros con un recorrido musical bastante amplio y que este año vamos a tener el privilegio de tenerlos acá. Para el 17 de abril está previsto el concierto de los diferentes coros locales e invitados a las 7 y 30 de la noche en la Catedral. Ese día vamos a tener la presencia de todos los coros. Va a estar el Coro Juvenil del Instituto de Cultura y Turismo, el Coro Unisangil y nuestros dos coros invitados.